Cirugía infantil, endoscopias digestivas y traumatología infantil fueron parte de las especialidades que se cubrieron en las rondas médicas realizadas en el Hospital Augusto Esman de Puerto Natales por parte del Colegio Médico Legal en convenio con el Servicio de Salud de Magallanes. En el caso de la ronda quirúrgica fue de cirugía pediátrica, terminamos con toda la lista de espera de niños natalinos que teníamos de cirugía infantil, cosa que es muy buena, pero también tenemos la visita de la doctora Javiera Cox que es traumatóloga infantil y mañana se van a hacer educaciones sobre instalación de yesos, correos de public, que son patologías de niños ortopédicas y también una educación o una conversación sobre curaciones avanzadas de quemado. Muy contento por ello porque también permite resolver listas de espera de natalinos que muchas veces tienen que esperar mucho tiempo en Punta Arenas para poder resolverlas y poder resolverlas acá en Puerto Natales la verdad es que es muy conveniente para ellos, prestamos un mejor servicio y han sido muy exitosas porque ya hoy día en cirugía infantil se resolvió mucho, se terminó la lista de espera en ese sentido. Muchos natalinos se ven en la obligación de atenderse en Punta Arenas ante la falta de especialistas en su comuna, por lo que recibieron de buena manera la realización de las rondas médicas. Yo estoy yendo a Punta Arenas porque me estoy haciendo quimio, tengo que viajar cada 15 días, así que para mí estaría estupendo que si viniera una ronda médica y descansara con el día que me tengo que hacerlo, sobre todo los que viajan a Punta Arenas porque hay mucha gente que viaja. Me parece muy bien porque ya que el hospital de acá de Puerto Natales no cuenta con especialistas, así que está muy bien que vengan a estas rondas médicas, ojalá sea más seguido para así ir descongestionando un poco las listas de espera que es sabido por toda la comunidad que es harta las personas que están esperando. En total se atendió a 46 pacientes entre las distintas especialidades por un equipo compuesto de 6 médicos y 2 TENS.